Y ahora, prepárense para ver un cariñoso vídeo lleno de pifias, lapsus y meteduras de pata de compañeros de aquí de Antena 3. Ya está, ¿no? Pues vale, a ver si así no me reconocen y dejan de darme una paliza cada día a la salida. Oye, la próxima vez esta sección la presenta Rita la Cantahora. No, no me vengáis con tu... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién eres y dónde estás? Soy Manuel Merida, estoy en casa viéndoos. Manuel, ¿y estás en Cacabelos? No, no, que estoy en casa viéndoos. Ah, perdona. Pero, ¿en tu casa dónde estás? Yo he oído, porque he viajado, he viajado mucho, he oído mucho Jacks, y aunque creo usted, siempre me ha gustado muchísimo. Yo he oído mucho Jacks, mucho Jacks, y aquí en Madrid, en los años 70, había también unos, si se le puede llamar, unos tugurios divinos, que había Jacks, y eran muy hermosos. Y yo, yo iba. ¿Sabes lo que es esto que estamos cantando? Vino. Una trampa, otra trampa. Era una trampa. ¿Cómo que hay ahí? ¿Qué va a haber? Por eso, una pancarta de esta. ¿A ver lo que hay? Pues me vamos a verlo. Yo no sé lo que va a haber. Que te van a saludar. Ah, el vídeo. Que te van a saludar. Ah, que me van a saludar. Que te van a hacer un saludo de parte de Alejandro. No. Sí. ¿Qué te han mandado de lo grabar? Tú sabes más que yo. Eso te califica mucho. ¿Por qué oyes? ¿Y que yo no lo oigo? Pues me salga, ¿eh? Mientras que agarro la silla, ¿podría venir alguien, por favor, a ponerme el micro bien? Por favor, que lo tengo aquí. A ver, tenemos... A ver, con el micro de mano lo vamos a solucionar. A ver, lo tengo... Se me ha metido por el casantillo. Es que como no para, no para. Se me ha metido por el casantillo y no... Es increíble. ¿Quién sabe dónde va a acabar esto? Pero bueno, Fernando... Pero oye, por favor. Pero bueno. Lo tienes ya, ¿no, Carmen? Yo lo sé. Tomás, descansa y escucha muy bien a nuestra Carmen Sevilla. Yo, aunque estoy un poquito dormida. Carmen, tienes aquí tu cámara. Yo... Yo también dormía. Es que estoy dormida. Yo había aquí antena 3, no me puedo aguantar. Sí, mira. Hablaremos con Tahila. Y además... Bueno, esperen ustedes. Más sorpresa. Hablaremos con Tahila. Con Tahila. Noto que estoy yo ahí un poco despistada. Pero bueno, no se preocupen ustedes. Cualquier noticia que a mí se me pase, porque antes yo había dicho que Tahila y es Talía. Bueno, enseguida vamos a estar con ella. Ahora vamos a hacer suspiritos, vamos suspiritos de la canción. Los artistas, otros artistas, otros artistas. Otros. Otros artistas van a ser... ¿A dónde miro yo? El de que tengo capullito por todo. Capullito de alamí. Capullito de alamí. Me trae locas. Me trae locas. Me trae locas. Y tal. Con la gloria de mi madre, que catalán. Hay un artista... Ahora... Le traigo, déjalo, para que vea yo lo que... Te tiene que ir al tránsito. De verdad, te lo leo, te lo leo. No, déjamelo, no. No veo menos que tú, eh, pero bueno. Ahora vienen unas canciones preciosas de unos artistas. Esto me lo sé de memoria. Muy bien. Unos artistas preciosos, unos pinitos preciosos. Digo que hacen pinitos de la... La canción española. Estamos haciendo... Estamos haciendo un programa de canciones españolas. Pero estas personas no cantan canciones españolas. No es eso. Blanquita, es lo que tú quieres que digas. Muy bien. Pues ya, vamos a darle paso a esos pinitos que dicen que no canta español. Yo no sé lo que digo. No. Tú sabes... Tú sabes muy bien lo que dices. Porque tú eres muy lisa y muy inteligente. Guapa.